Me encanta lo que está ocurriendo aquí, cuando me platicaban acerca de la representación mínima que tienen las mujeres mexicanas en Wikipedia, yo dije, bueno, pero es que puedo pensar en tantas mujeres extraordinarias que han impactado al mundo, ¿por qué no están ahí? También creo que tiene mucho que ver con la educación que nos hemos dado nosotras mismas, incluso como madres. Tú discretita, tú no andas gritando todo lo que hiciste porque vas a espantar a los hombres. Y al contrario, yo creo que hay que estar orgullosas de lo que hacemos y creo que esa es una gran manera de hacerlo. Mujeres apoyando a mujeres y hombres apoyándonos en esto porque ese es otro tema muy importante y me encanta que sea un hombre detrás de este lente en este momento haciéndome estas preguntas. Porque no es una guerra de género, al contrario, es darnos la mano y es ir para adelante juntos. Y verlo así representado aquí me parece una de las cosas más fantásticas que he visto en muchísimo tiempo. Poder ser parte de este evento me parece una fortuna. Creo que ahora estamos viviendo una época en donde hay demasiada información, ¿sabes? Sobre la mujer, sobre los derechos, del feminismo, que si tú eres tal y como esa pelea constante. Entonces siento que es importante informarnos en saber que las mujeres tenemos una voz y que estamos luchando por la igualdad. No por ser superiores a los hombres, sino la igualdad de género. Y eso me parece algo increíble y que espero que en los próximos años esto ya sea algo natural. Me parece importante lo que están haciendo. El porcentaje en efecto de entradas de nombres de hombres contra los nombres de mujeres es totalmente desproporcionado y me parece una labor padre y además divertida, ¿no? Importante y divertida también. Este tema que está haciendo el CCD con Wikipedia me parece increíble también porque de algún modo hace eco de esta inequidad de la cantidad de mujeres que están en las colecciones de los museos como artistas y la cantidad de nombres de mujeres trabajando en distintos ámbitos, no nada más en el mundo del arte, que se pueden encontrar en Wikipedia, ¿no? Me parece súper valioso y me encanta estar en este momento en mi país, en esta ciudad. Siento que las cabezas de las instituciones, del gobierno, de cada área de trabajo que exista en nuestra sociedad, tiene que tener mujeres y hombres. Porque un hombre no va a representar a una mujer, simplemente no sabe de sus necesidades, no las vive en su día a día, entonces ¿por qué tomaría en cuenta las necesidades de algo que es ajeno a él, no? Siento que recientemente sí hemos estado haciendo más equipo, hombres y mujeres, justo para terminar con estas cosas y darle la representación que necesita y que merece la mujer en todas las áreas. Creo que lo más difícil puede ser esa definición de que es una mujer. A fin de cuentas, yo legalmente soy hombre, pero vengo para hablar de la mujer y de mi devenir mujer y compartir eso en Wikipedia. Porque además, si de por sí es difícil encontrar mujeres en Wikipedia, encontrar mujeres trans es aún más complejo. Hoy le tenemos más respeto a Wikipedia y hoy sentimos que aquí así hay información. Además, Google lo respeta más que cualquier otro sitio y además es este lugar donde mucha gente consulta. Y le decía yo en otra entrevista, si le quiere llegar a los estudiantes es vía Wikipedia. Hay que considerar también que ya se graduó de la maestría la primera generación de estudiantes que desde que entraron a estudiar en su transición o kinder tuvieron Wikipedia. Eso quiere decir que para ellos esta es la fuente de conocimiento. Y eso es, es el acervo de conocimiento más grande en la humanidad, por lo menos público. México. Porque lo que ustedes no saben, y precisamente por eso estamos haciendo el editatorio, porque prácticamente nadie sabe que en México llegó una final de la Copa del Mundo. México fue subcampeón de la Copa del Mundo en 1971 cuando se organizó aquí, lo cual es que no era oficial. Y acá están con nosotros cuatro mujeres de aquella selección del 71. Su campeona de luna, igualmente le pasa a mi favor. Leyendas, leyendas extraordinarias. Como dice la peor, Irma Chávez, Berta Oluña y Marla Jornada, que también hace muchos años más tarde, décadas más tarde, por estar recibiendo su merecido aplauso. Las pioneras, las auténticas pioneras del fútbol femenil en nuestro país. Me gustaría que mi ficha Wikipedia dijera el esfuerzo que yo he hecho, el trabajo que he tenido que hacer para llegar al punto donde estoy como deportista. Y pues nada, que sea como un ejemplo para las siguientes mujeres, tanto en el deporte como a nivel general. Me gustaría que mi ficha Wikipedia dijera Celsina Quetzali, entre paréntesis Quetzal. Es una persona muy capaz, muy fuerte, siempre persevera. No le gusta decir que no a las cosas y no sé, es muy alegre, soy muy alegre, de verdad. Algo así. Me gustaría que dijera que soy la primera DJ y productora mexicana con un sello discográfico que rompió un poquito como esta barrera nacional, que se fue más también a lo internacional. Me gustaría también que dijeran que soy una de las primeras mujeres en tocar en festivales fuera de México. Y sobre todo en tocar géneros que no se atreven los hombres a tocar. Es momento de que todos conozcamos a las mujeres de nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!